queridos estudiantes los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes aprendo en casa bienvenidos niñas y niñas del primero y segundo grado de educación primaria un saludo a todas las familias del perú que nos siguen semana a semana en este su programa radial aprendo en casa donde las matemáticas se aprenden para la vida para todos muy buenas tardes soy la profesora susana juntos desarrollaremos las actividades que se presentan en esta sesión radial para esta sesión es importante que tengas a la mano los siguientes materiales tu cuaderno de matemática un lápiz un borrador y un tajador papito mamita es hora de que acompañes a tu niño o niña será una gran experiencia trabajar juntos y aprender matemáticas bien acompáñanos te necesitamos queridos niños y niñas el título de esta sesión es organizando el bioguerto familiar juntando y separando cantidades que piensan que vamos a aprender hoy en esta sesión aprenderemos a resolver problemas juntando y separando cantidades sobre los productos obtenidos en el bioguerto de la familia de fátima como creen que vamos a lograr el propósito de hoy imagino que ya tienen sus respuestas te cuento que en esta sesión realizaremos las siguientes acciones escucharemos muy atentos el diálogo entre fátima y su mamá registraremos en nuestro cuaderno la información que nos ayudará a resolver la situación problemática expresaremos la comprensión del problema seleccionaremos y ejecutaremos una estrategia para resolver la situación problemática finalmente explicaremos cómo resolvimos los problemas realizando afirmaciones estamos de acuerdo si perfecto estoy segura que te va a gustar será muy divertido no te lo pierdas bien queridos niños y niñas vamos a iniciar la sesión con el siguiente diálogo organizando el bioguerto en familia presta mucha atención papá papá el domingo hemos regado y cosechado verduras y frutas si hijita nuestro bioguerto es un éxito gracias al esfuerzo de todos si hijita todos respetamos nuestros acuerdos cumplimos con nuestras responsabilidades cuando surge algún inconveniente lo resolvemos conversando el bioguerto nos permite estar más tiempo en familia además tenemos alimentos frescos para la casa si yo coseche 15 tomates y 18 zanahorias con la ayuda de todos cuántas verduras coseche no lo sé papá pero lo puedo averiguar hoy con la ayuda de mis amigos y amigas de la sesión radial qué bueno hijita luego me explicas por favor queridos niños y niñas fátima quiere que le ayuden escuchemos atentamente lo que nos quiere decir amigos y amigas mi papá cosechó 15 tomates y 18 zanahorias cuántas verduras cosechó te gustaría ayudarme gracias sabía que contaría contigo para que me puedas ayudar es importante que registres en tu cuaderno la información que nos ayudará a resolver la situación problemática para ello debes tener a la mano los siguientes materiales tu cuaderno de matemática un lápiz un borrador y un tajador bien ya tienes donde registrar la información perfecto empecemos el papá de fátima cosechó 15 tomates el papá de fátima cosechó 15 tomates el papá de fátima cosechó 15 tomates y 18 zanahorias y 18 zanahorias y 18 zanahorias y 18 zanahorias cuantas verduras cosechó cuántas verduras cosecho te repito el papá de fátima cosechó 15 tomates el papá de fátima cosechó 15 tomates y 18 zanahorias y 18 zanahorias. ¿Cuántas verduras cosechó? Antes de empezar a resolver el problema, responde las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? ¿Cuántos tomates se cosechó? ¿Cuántos tomates se cosechó? ¿Cuántas zanahorias se cosechó? ¿Qué nos pide el problema? ¿Qué has pensado hacer? ¿Qué has pensado hacer? Coméntale a la persona que en estos momentos te acompaña. ¡Guau! ¡Ya tienes idea de cómo hacerlo! ¡Fantástico! Bien, empecemos. Lo hacemos juntos. Recordemos, el papá de Fátima cosechó 15 tomates y 18 zanahorias. ¿Cuántas verduras cosechó? Te doy un tiempito para que lo resuelvas. No te preocupes si no puedes, yo te voy a ayudar. Resolvamos. Ahora te cuento cómo lo hizo Fátima. Descompuso 15 en sumandos, igual a 10 más 5. Descompuso 15 en sumandos, 10 más 5. Y descompuso 18 en sumandos, igual a 10 más 8. Luego sumó, 5 más 8, igual a 13. Luego sumó, 5 más 8, igual a 13. 10 más 10, igual a 20. 10 más 10, igual a 20. Ahora, 20 más 13, igual a 33. Entonces, ¿cuántas verduras cosechó? 33 verduras. ¡Buen trabajo! Sigamos escuchando el diálogo entre Fátima y su papá. Papá, papá, yo también coseché con la ayuda de mis hermanos. Sí, hijita. Lo hicieron muy bien, respetando sus turnos y roles. Yo coseché 16 zanahorias y mi hermana algunas zanahorias más. Los contamos y ahora tenemos 28 zanahorias. ¿Cuántas zanahorias cosechó tu hermana? No lo sé, papá, pero lo puedo averiguar hoy con la ayuda de mis amigos y amigas de la sesión radial. ¡Qué bueno, hijita! Yo también participaré de la sesión radial. Queridos niños y niñas, Fátima quiere que la sigan ayudando. ¿Pueden ayudarla? Gracias, sabía que contaría contigo. Bien, ¿ya tienes dónde registrar la información? ¡Perfecto! ¡Empecemos! Fátima cosechó 16 zanahorias. Fátima cosechó 16 zanahorias. Fátima cosechó 16 zanahorias. Y su hermana, y su hermana, algunas zanahorias más. Algunas zanahorias más. Algunas zanahorias más. Las juntaron, las juntaron y ahora tienen 28 zanahorias. Te repito, Fátima cosechó 16 zanahorias. Y su hermana, algunas zanahorias más. Las juntaron y ahora tienen 28 zanahorias. Se desea saber cuántas zanahorias cosechó su hermana. ¿Cuántas zanahorias cosechó su hermana? Antes de empezar a resolver el problema, responde las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? ¿Cuántas zanahorias cosechó Fátima? ¿Cuántas zanahorias cosechó Fátima? ¿Cuántas zanahorias hay en total? ¿Cuántas zanahorias hay en total? ¿Qué nos pide el problema? ¿Qué nos pide el problema? ¿Qué has pensado hacer? ¿Qué has pensado hacer? ¿Qué quieres hacer? Coméntale a la persona que en estos momentos te acompaña. ¡Guau! Ya tienes idea de cómo hacerlo. ¡Fantástico! Bien, empecemos. Lo hacemos juntos. Recordemos, Fátima cosechó 16 zanahorias y su hermana algunas zanahorias más. Las contaron y ahora tienen 28 zanahorias. ¿Cuántas zanahorias cosechó su hermana? Te doy un tiempito para que lo resuelvas. Te doy un tiempito para que lo resuelvas. ¡Suscríbete al canal! Ahora te cuento cómo lo hice. Me pregunté, ¿cuántas zanahorias hay en total? ¿Cuántas zanahorias hay en total? 28 Las voy a dibujar. Dibujemos las 28 zanahorias. Para hacerlo más rápido, las podemos representar con círculos. La para hacerlo más rápido, lo vamos a representar con círculos. Dibujemos las 28 zanahorias. Vamos a dibujar los 28 zanahorias representándolos con un círculo. Bien, Fátima. Ya vamos dibujando. 10 me dice Muy bien Sigamos por favor Son 28 Estamos terminando Bien Ahora me pregunto ¿Cuántas zanahorias cosechó Fátima? ¿Cuántas zanahorias cosechó Fátima? 16 Voy a tachar Las 16 zanahorias Voy a tachar Las 16 zanahorias Estamos tachando Las 16 que representa Las zanahorias que cosechó Fátima Y ahora sí sabré ¿Cuántas zanahorias cosechó su hermana? Y ahora sí sabré ¿Cuántas zanahorias cosechó su hermana? Son las zanahorias que quedaron sin tachar Es decir, las que faltan para llegar a 28 ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Si hemos tachado 16 ¿Cuántas son las zanahorias que faltan para llegar a 28? ¿Cuántas son las zanahorias que faltan para llegar a 28? ¿Cuántas son las zanahorias que faltan para llegar a 28? Veamos 28 es igual a 20 más 8 Ahí está descomponiendo en sumandos 28 es igual a 20 más 8 16 es igual a 10 más 6 16 es igual a 10 más 6 Entonces, ¿ahora qué hacemos? Restamos 8 menos 6 Es igual a 2 Y restamos 20 menos 10 Que es igual a 10 Repito Entonces, restamos 8 menos 6 Que es igual a 2 Y 20 menos 10 Que es igual a 10 Ahora vamos a sumar 2 más 10 Ahora sumamos 2 más 10 Es igual a 12 Entonces, la hermana de Fátima cosechó 12 zanahorias Queridos niños y niñas Hemos llegado al final de nuestro programa radial Aprendo en Casa Como se han dado cuenta hoy A partir de un diálogo Ayudamos a Fátima A resolver problemas Juntando y separando Juntando y separando cantidades Sobre los productos cosechados en el bioguerto familiar No hay nada más gratificante que pasar tiempo en familia Cumpliendo roles y acuerdos para vivir en armonía ¿Se han divertido? ¿Les ha gustado? Claro que sí Muy bien Los felicito Niños y niñas de primer grado de primaria Para continuar con tu aprendizaje Te invito a promover en tu familia un bioguerto U otra actividad familiar Y de acuerdo a las acciones vividas Plantea una situación problemática Como por ejemplo Nuestra familia tiene un bioguerto Todos cumplimos roles Y respetamos los acuerdos Para lograr una convivencia armónica Yo coseché 12 tomates Y mi hermano 17 pimientos ¿Cuántas verduras cosechamos? Por ejemplo Yo coseché 12 tomates Y mi hermano 17 pimientos ¿Cuántas verduras cosechamos? Y para ustedes queridos niños y niñas Del segundo grado de primaria Para continuar con tu aprendizaje Promueve en tu familia un bioguerto U otra actividad familiar Y de acuerdo a las acciones vividas Plantea una situación problemática Como por ejemplo Nuestra familia tiene un bioguerto Todos cumplimos roles Y respetamos los acuerdos Para lograr una convivencia armónica Santiago cosechó 17 tomates Y su hermana Algunas más Las contamos Y ahora tenemos 29 tomates ¿Cuántos tomates cosechó su hermana? Repito Santiago cosechó 17 tomates 17 tomates Y su hermana Algunas más Las juntamos Y ahora tenemos 29 tomates ¿Cuántos tomates cosechó su hermana? A los padres y madres de familia Se recomienda que sigan acompañando a su niño o niña Para que participe puntualmente de los programas radiales Recuerden brindarles Recuerden brindarles mucho cariño Comprenderlos Comprenderlos Escucharlos Y realizar actividades juntos en familia Respetándose mutuamente ¡Felicitaciones! ¡Lo están haciendo muy bien! Estimados profesores Ustedes son actores claves para el aprendizaje de los niños y niñas Sigue las sesiones radiales así como lo vienen haciendo Muy bien Los felicito Y no olviden comunicarse permanentemente con sus estudiantes Para que sigan realizando actividades de retroalimentación Sobre lo trabajado el día de hoy Y planifiquen actividades de aprendizaje complementarias A partir de las sesiones radiales de Aprendo en Casa Felicitaciones a todos y todas Nos encontramos en la próxima sesión radial de Aprendo en Casa ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Cuídense mucho! Hola Escucha atentamente y sigue el siguiente consejo Recuerda que es muy importante promover el lavado frecuente de las manos De todos los integrantes de la familia Promuévalo antes y después de comer Antes y después de ir al baño Y sin falta cada tres horas Durante el tiempo que tus hijos estén despiertos Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!